y qué tal amigos bienvenidos qué gusto saludarlos en un nuevo capítulo de pase autorizado en esta revisión traemos este hanamichi sakuragi de la serie slam dunk esta figura que me acaba de llegar y está impresionante y quiero que me acompañen por favor a echarle un ojito a ver qué tal está así señores está la figura de hanamichi sakuragi que trae sus especificaciones en la parte de abajo en los lados pues bueno no hay un gran diseño que digamos tampoco la parte superior y en la parte del otro lado tampoco no hay mucho diseño aquí traemos nada más la impresión como de la playera del equipo shohoku pero pues no hay mucho más que hacer debido a que esta caja pues es este una marca no autorizada digámoslo así no es botlet no es loco simplemente no hay una marca autorizada con respecto a esta figura y bueno al menos es lo que yo no conozco lo que desconozco hasta el momento pero eso no deja que la figura sea una cosa preciosa impecable y además que venga una calidad impresionante con ella miren pues vamos a sacarla en primera instancia lo que trae es el juego de bases aquí lo trae un poco suelto pero ya lo acabé de recuperar aquí está bien el juego de bases el juego de base para que tú puedas colocar a hanamichi sakuragi el cual se compone de la de la base en los pilares y los sujetadores esto es por una parte por otra parte tenemos a la figura que viene impecable en este blister el cual está bastante bonito sujetado muy bien y vamos a proceder pues a sacarla estas figuras esta es la primera que me llegó para mí es la de la colección pero las he estado promocionando en los juegos de coleccionistas y créanme que han tenido un auge tremendo y pues ya ya envié una el día de hoy a un compadrito que me la había solicitado pero pues ya que llegó la mía yo dije vamos a mostrarla se va a salir se va a salir entonces salgo un poco de cuadro pero estoy con ustedes para mostrarles listo ya la tengo ahí está viene con sus juegos de manos los cuales no están sujetados aquí con un yurex o algo por el estilo pero de todos modos no nos hace falta porque ahorita lo vamos a sacar bien además también con un cambio de rastro un cambio de rastro vamos a comenzar con los accesorios en cuanto al rostro está excelente está impecable está muy bonito la verdad limpio viene con sus cejas bien hechas además de los ojitos bien dibujados y en cuanto a la boquita pues hasta se ve muy bien viene para su cambio de rostro y además aquí creo que se le pone su su pelito está muy padre en cuanto a sus manos pues bueno no hay mucho que mencionar no hay no hay un relieve no hay una textura de humano porque la figura pues es de un anime es de un dibujo animado así que viene con un molde pues adecuado a lo que es la figura de anime estas manitas tienen un huequito acá para incrustar el baloncito que ahorita les voy a mostrar y bueno trae también otras otras manos más las cuales pertenecen al personaje está muy padre vamos a ver el baloncito el baloncito este si tiene un relieve un color una textura que está muy bonito y pues este lo ensanchamos con una mano acá a la de acá y ya para que hanamichi lo pueda sostener ahora si vamos a pasar principalmente a la figura la cual está impecable es impresionante esto debido a que la ropa es textil aquí si es totalmente textil la ropa está muy bien hecha está totalmente licita impecable una impresión de la de los números bastante limpia impecable sin duda alguna trae sus tenis los cuales están bien detallados les haría falta un poquito nada más de sombreado pero hasta el momento yo los veo de buena manera así me gustan están están bien en cuanto a articulaciones ahorita las checamos pero en manera general está impecable esta figura está bien hecha la otra cara es esta bien dibujada no hay derrames de pintura no hay manchones no hay partes que no estén pintadas está excelente la tela es muy agradable hasta se siente como si fuera una licra realmente se siente como si fuera una licra se estira y los bordes de hecho se estira la tela es una licra está muy bonita los bordes de costura están muy limpios se nota que les esforzaron se le pusieron mucho empeño a la creación de la ropita me gusta mucho está muy bien hecha en la parte de acá abajo viene grueso el pantalón me imagino que para que tenga su acabado vienen los bordes que son los los hilos muy bien hechos muy limpios y la figura está impresionante tiene todas las articulaciones de las figuras mafex o figma y además tiene todas las articulaciones muy buenas en el molde pues como les comento no podemos hacer mucho porque esta figura es de un anime no es propiamente de un personaje real o propiamente de un personaje que que pueda tener relieves o sombras o texturas sino que es una figura pues lisa como de anime ahora si vamos a las articulaciones tiene articulaciones en muñecas 360 grados tiene articulaciones hacia arriba y hacia abajo en la muñeca en los codos tiene doble articulación para que tenga una buena amplitud que se pueda cerrar bien el brazo tiene articulación en el bíceps en 360 grados además en el hombro hacia arriba hacia abajo hacia adelante hacia atrás y en 360 grados también tiene esta articulación en el hombro pecho para que puedas hacer hasta adelante el brazo o hasta atrás en el cuello articulación inferior y articulación superior para que puedas mover la cabeza lo más arriba posible lo más abajo posible también y en 360 grados tiene articulación en el torso hacia adelante y hacia atrás y también para laterales no cuenta con articulación en cintura en el otro brazo está igual que este brazo puede hacer su split perfectamente hacia adelante y hacia atrás las piernas en rodillas tiene doble articulación para que se doble lo más posible al cuerpo y en pies pues nada más tiene los giros y si un poquito hacia adelante y hacia atrás es una figura impresionante realmente me gustó mucho estaba para la colección y pues a quienes la pidieron conmigo muchas felicidades a quienes no todavía tienen la oportunidad es una figura bastante bastante nostálgica además para quienes vimos la serie muchas gracias por ver el video suscríbete al canal activa las notificaciones dale me gusta si te gustó el video si no pues no y si no pues mira no es cierto cuídense mucho hasta el próximo video no